Craterion Games y regresa con un Need for Speed ambicioso que apuesta por un rompedor estilo visual dentro de la serie y que ofrece al jugador un mayor grado de expresividad y personalización. Y por eso, familia de Vandal, en este reportaje os vamos a contar todo lo que sabemos sobre el nuevo juego de carreras de Electronic Arts. Es hora de volver a oír el rugir del motor, el asfalto, el estilo urbano. No os lo perdáis porque aquí tenéis toda la información sobre Need for Speed Unbound. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Desde el momento en el que Codemasters, el estudio de desarrollo que cuenta entre sus filas con los creadores de DreadFlag y MotorStorm, anunciara en mayo de este mismo año que estaba colaborando con Craterion Games para trabajar en la nueva entrega de Need for Speed, supimos que el próximo juego de esta querida saga de velocidad y conducción arcade volvería con más fuerza que nunca tras la pequeña decepción que supusieron Need for Speed Payback y Need for Speed Hit para algunos fans. Ya cálmense, no es para tanto. Tras varias filtraciones que surgieron a lo largo del año, Electronic Arts finalmente decidió confirmar la fecha de lanzamiento y las plataformas en las que se lanzará Need for Speed Unbound, un ambicioso título que mezclará un apartado visual de estilo realista con elementos propios de la estética anime para reforzar el toque callejero que siempre ha caracterizado a la serie y que promete ir un paso más allá de lo que se refiere a las opciones de personalización. El estreno de Unbound está previsto para el 2 de diciembre y solo estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Las carreras callejeras se desarrollan en Lakeshore, una ciudad costera que ha sido definida por sus propios creadores como un lienzo sobre el que el jugador podrá expresar su arte demostrando su habilidad al volante. Nuestras andaduras en lo nuevo de Craterion Games comienzan en Ruedas Rider, un taller que se encuentra en el paseo marítimo de la ciudad y que funciona como una especie de base de operaciones en la que podemos reparar nuestros coches si sufren demasiados daños en las carreras, además de ahorrar dinero y escondernos de las fuerzas de la ley si nuestro nivel de alerta es alto. Lakeshore está plegada de lugares de interés en los que podemos poner a prueba nuestras mejores técnicas de conducción y hacer el cabra de mil maneras posibles, ya sea participando en carreras ilegales, huyendo de la policía hasta darles esquinazo o incluso corriendo a contrarreloj para superar los mejores tiempos de nuestros rivales. El diseño de las carreteras de la ciudad ha sido minuciosamente pensado para ofrecer una enorme diversidad de lugares que está repletos de largas rectas, cuestas empinadas, curvas y giros imposibles, todo ello pensado para que los fans no se encuentren con limitaciones a la hora de expresarse con su propio estilo de conducción. Ojo porque no podemos olvidarnos de las eliminatorias semanales y del gran, la carrera definitiva de Lakeshore, a grosso modo puede definirse como un desafío de carreras en el que los corredores deben poner a prueba su habilidad y velocidad para tratar de hacerse con la victoria en los circuitos más grandes de toda la ciudad, mientras que las partidas eliminatorias se desarrollan al final de cada semana en el juego y nos permiten competir en eventos para ascender en los puestos de las clasificatorias. Eso sí, para acceder a estas dos modalidades debemos contar con fondos suficientes como para pagar su costosa entrada, además de un coche a la altura de lo que se espera en una gran competición. Para poder correr en el gran es imprescindible que contemos en nuestro garaje con 4 coches de diferentes categorías y que ganemos, además de suficiente dinero para pagar la entrada, varias partidas en las eliminatorias. No quedar en lo alto de la clasificación puede suponer una expulsión, por lo que nos vemos obligados a dar lo mejor de nosotros. Pero si gano, me llevo el dinero y el respeto de todos. Por supuesto, Need for Speed and Bone nos propondrá también realizar misiones de entregas, desafíos en apuestas secundarias e incluso persecuciones con la policía. Siempre contando con la gran característica del nitro en nuestro vehículo. Este juego se presenta como una entrega rompedora y que lleva un paso más allá la fórmula que ya conocen todos los aficionados de esta amada saga de conducción. No solo hablamos del nuevo apartado artístico que combina elementos visuales en dos dimensiones inspirados en el arte urbano y que se mezcla con los coches de aspecto más realista que ha ofrecido la serie en toda su trayectoria, sino también del desarrollo de la aventura y de las completas opciones de personalización. Hay un mayor énfasis en la expresión personal de los jugadores mediante los grafitis, palabras con las que Darren White, director de arte del juego, ha bautizado los VFX que aparecen cuando realizamos ciertas acciones como derrapes, saltos o roces con los límites del circuito u otros coches. Lo hemos recalcado en varias ocasiones, la personalización en Need for Speed on Bone es clave para definir nuestro estilo. En esta entrega es posible dotar de una mayor personalidad a nuestro personaje que podemos crear a partir de varios modelos predeterminados que se nos ofrecen al iniciar la partida. Obviamente contamos con varias herramientas para escoger la forma de la cabeza del avatar, además de otros aspectos físicos como el color de ojos, el peinado, el pelo facial, el maquillaje y mucho más. Por supuesto, el equipo de desarrollo de Need for Speed on Bone ha querido exprimir aún más las opciones de personalización que pudimos ver en Need for Speed Head, ofreciendo más posibilidades que nunca. Prometen más de 10.000 y dos menús desde los que modificar nuestro coche, estilo, enfocado en la parte visual y prestaciones, centrado en la mejora de componentes. Centrándonos en el menú estilo, es posible pintar nuestro vehículo, cambiar el diseño de sus llantas y añadirle accesorios como vinilos, aunque sin lugar a dudas el añadido más destacable serán las personalizaciones legendarias. Unas piezas únicas que modifican la silueta del vehículo hasta el punto de que su aspecto después de aplicarlas es irreconocible. Por su parte, el menú de prestaciones nos permite cambiar el motor y algunas piezas individuales. Need for Speed on Bone parte claramente de la base de sus predecesores, aunque lejos de conformarse con repetir la fórmula de siempre, promete expandir las fronteras de la saga con el mayor abanico de posibilidades de personalización que hemos visto nunca en un juego de velocidad. De todas formas, habrá que esperar a su salida y ver si tenemos a un nuevo rey de las carreras clandestinas. Esto ha sido todo familia de Bandar, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejados en los comentarios cuántas ganas tenéis de jugar a Need for Speed on Bone, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar. A jugar.